Por la noche si tu quieres me texteas Para que así no te sientas sola Todo lo que quieras yo te lo doy Yo por la noche te busco y te llevo a salir Yo te invito a comer lo que quieras hacer Yo por la noche te busco Todo te lo doy, mas tu sabes quien soy Y pa donde voy Yo por la noche te busco y te llevo a salir Yo te invito a comer lo que quieras hacer Yo por la noche te busco Todo te lo doy, mas tu sabes quien soy Y pa donde voy Yo por la noche te busco, ma Aunque quieran o no quieran Hacemos mil cositas si quieres a tu manera Llevarte de paseo una noche a plaza entera Comparte regalito todo lo que tu deseas Desde que te vi, tu movimiento me enloquece Lo que de tu cabeza o el nombre del bobo ese Propongo una cosita dime tu que te parece Te busco por la noche así te desapareces Es que tu conmigo te sientes segura Nada te va a pasar Donde quiera te voy a buscar Y voy a hacerte mi amor Yo por la noche te busco y te invito a salir Yo te llevo a comer lo que quieras hacer Yo por la noche te busco, todo te lo doy Ya tu sabes quien soy Y pa donde voy Por la noche te busco, todo te lo doy Por la noche te busco, todo te lo doy